¿Cómo estás, Eric? Un gusto volverte a ver. Bienvenido, como siempre. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, con el frío de Lima, ¿no? Sí, y la humedad altísima. Pero las noticias no cesan. Así es, vamos a tener el día de hoy al gobernador regional de Arequipa para hablar de diversos temas que competen a esta región del sur del país. Así es, y luego también tocaremos otro tema de mucha importancia, lo que está ocurriendo en los aeropuertos y la situación del apagón del último domingo en el Jorge Chávez. Y también vamos a hablar con un experto en inteligencia y con inteligencia sobre las denuncias y robos que han sucedido en nuestro país. Esto y mucho más en los próximos minutos aquí en Diálogo Abierto. Y como presidenta, seguiré apostando de acá al 2026 en la construcción de más centros bicentenarios y hemos visto que en 10 meses podemos construir. Es de interés nacional el teletrabajo. Entiendo que la intención es seguramente ver por el lado la productividad, pero el teletrabajo no solamente ve el tema de productividad, sino también ve el ambiente familiar, las condiciones de los trabajadores. Por eso, todo eso lo vamos a analizar y lo vamos a evaluar. Quizás pacientes con CIS pueden estar saliendo unos 5.000, 6.000 soles más o menos. Todo el tratamiento, claro. Sin CIS sí puede subir quizás a unos 9.000, 10.000 soles, pero comparado a lo que se cobra en la calle, mucho menos. Muy bien, a esta hora de la noche vamos a presentar la pregunta que tenemos para nuestros televidentes y dice lo siguiente. A ver, ¿prefiere el sol o el frío? Uy, esa pregunta, envíes un mensaje de voz al siguiente, número 988-711-673. Bueno, hay muchos que consideran el frío después de tiempo que ha regresado a la capital. Yo apuesto por el frío, pese a la dificultad, pero el calor sí es incesante. Así que, arropaditos, abregaditos, la pasamos bien. Muy bien, nosotros vamos a empezar con las entrevistas y vamos a hablar de lo que sucedió este último fin de semana en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde más de, se hablan, son 100.000 personas las afectadas. 128 vuelos aproximadamente. Hemos hecho vuelos y, por supuesto, hasta ahora continúan con problemas en los aeropuertos. Se habla de la falta de plan de contingencia, que por qué no utilizaron la nueva, por ejemplo, pista. Así es. Y el gran problema que, según señalan desde Corpa, que es el tema de las lunas, justamente para que los controladores aéreos puedan divisar las aeronaves desde el nuevo aeropuerto, de la segunda pista de aterrizaje. Pero tenemos acá como invitado al señor Miguel Cordano. Él es presidente del Cuerpo Técnico de Transacciones del Perú. Y, bueno, y también, ¿cómo está? Bienvenido al programa. ¿Cuál podría ser su evaluación de lo que sucedió el último domingo en el Jorge Chávez? Bueno, buenas noches a la audiencia del Canal 7. Pero lo más importante, creo que para dar respuesta se necesita saber los daños. Cuáles son los temas de métrica que nos pueden definir el tema. Lo primero es que hay cerca de 300 vuelos que han sido perjudicados, de los cuales 268 han sido cancelados y 39 han sido rerouteados. Luego también tenemos casi un estadio nacional lleno de pasajeros que han sido perjudicados, 45 mil. Entonces nosotros en el Cuerpo Técnico de Transacciones del Perú hemos hecho una evaluación. Hemos hecho una evaluación económica de los impactos que esto significa en términos de boletos que se han perdido o de reestructuraciones de los pasajes, de los temas de las líneas aéreas que han tenido que cambiar de ruta. Y hemos llegado a una cifra de 23.7 millones de soles en este tipo de efecto económico. Entonces, lógicamente significa que estamos hablando de un impacto bastante fuerte por día. Entonces, ante eso hay dos temas fundamentales. Las pistas y la torre y su implementación dependen de Corpac. Entonces, hay una aparente responsabilidad de Corpac en lo que significa el no cumplimiento de esas fallas que se han detectado. Nosotros como Cuerpo Técnico indicamos lo siguiente. Si hubiera una sola pista, realmente el problema era irremediable. Pero hay dos pistas y las dos operativas. Claro, no sabíamos que eran operativas diurnas, pero no nocturnas. Y que falle y haya una respuesta del MTC indicando que es fortuito el tema y que no hay responsabilidades. Yo creo que eso nos permite tener una experiencia muy importante. Primero, de que el proveedor de los vidrios, que tienen ese falso reflejo doble, realmente se supone que es un proveedor de España. Trajeron las pruebas y ha habido una demora de un proceso de compra-venta del vidrio para reemplazar el que estaba creando este tipo de temas. Entonces, quiere decir que esa demora se conocía, el problema, y lógicamente ha tenido un impacto que en cualquier momento podía haber sucedido. Bueno, el LAP dice que hace ya buen tiempo, varios meses, que habían hecho ya el reclamo. Claro, yo no quisiera ser parte del LAP porque realmente, imagínense usted, el impacto favorable que tiene un aeropuerto internacional, Jorge Chávez para Lima y Callao, y estar a cuatro meses de la inauguración y tener un acontecimiento de este tipo que ha dado la vuelta al mundo, significa que no estamos preparados para manejar el tema. Claro, el plan de contingencia, muchos han hablado que Corpac no tenía un plan de contingencia, bueno, eso lo que dio a entender el presidente del directorio es que justamente era nuevo, al igual que muchos directivos de Corpac, y se ha dado una serie de hechos que, en suma, se han visto perjudicados con lo de los amigos, en que en 10 horas no han sabido responder a la asustación, por qué no se utilizó la segunda pista, lo han debido decir, solamente se puede usar de día. Esa información no se ha conocido sino recién en las últimas horas. Así es, tuvo que ocurrir esto para conocerlo. Y felizmente no ha habido pérdidas de vidas, no ha habido un vuelo destrozado, no. O sea, felizmente hemos tenido la solución favorable, todo económico. Pero el problema principal es, oye, nos podemos quedar quietos. Yo creo que el plan de contingencia es muy pobre. Entonces, el hecho de las luces no puede ser suficiente para amortiguar la responsabilidad. Creo que es un momento propicio, no para buscar culpabilidades extremas, pero sí para llamar la atención seriamente de que los impactos económicos son fuertes, los daños que se ha hecho de la imagen del país, tremendo, y recuperar esa imagen es bastante fuerte. La cantidad que ustedes han explicado, que usted nos explicaba al inicio, de daños, de consecuencias que ha dejado todo esto, ¿de qué manera lo ha trabajado el Consejo Nacional de Transacciones? Bueno, nosotros normalmente valoramos daños y perjuicios económicos que tienen en las expropiaciones o en lo que se refiere a todas las servidumbres que tienen los diferentes sectores de energía y minas, transportes, vías, etc. Entonces, hemos calculado una metodología en la cual hemos ido a lo directo. Realmente estamos hablando de que un vuelo significa más o menos 50 mil dólares, son 200, 300 vuelos. Entonces, hemos hecho cálculos directos. ¿Y cuánto a combustibles? Sí, combustibles, los combustibles de llevaciones que ha habido, qué significa para las líneas aéreas internacionales, qué significa para las líneas aéreas nacionales, cuál es el impacto de los cambios de boletos en la gente, el hecho de que te hayan hecho dormir y el perjuicio que tiene el ciudadano que ha tomado el servicio, etc. Hemos valorado los costos casi directos, porque hay costos indirectos que significan los impactos económicos ya a nivel país, que eso sí no lo hemos valorado, porque si no ya sería un poco la pérdida de imagen, nosotros valoramos pérdida de imagen, pero no queremos llegar a ese nivel todavía, porque todavía tenemos seis meses para poder modificar la conducta de gestión pública. Porque además el aeropuerto tiene un punto débil muy fuerte, el hecho que el MTC todavía no ha definido las rutas de entrada para los turistas y para los pasajeros que vuelan a partir de octubre, noviembre, y no vemos vías de acceso. Se ha hablado de la línea 2 del metro, se ha hablado de la avenida Santa Rosa, pero no vemos eso. Y lo que decimos, vemos un congestionamiento fuerte, entonces nos preocupa. Y además viene, a fin de año es el evento de APEC, que viene con un montón de, por supuesto, las 21 economías de APEC y con invitados, y eso va a significar un tránsito importante para el país. Ahora sí, Paola, lo que debemos pensar también, ¿no es cierto? APEC viene, viene en noviembre, viene el presidente. Yo me pregunto, oye, ¿cómo hace para llegar al puerto de Chancay en un tiempo prudente, a 70 kilómetros? Creo que vamos a exagerar la nota. Creo que debemos prepararnos muy fuerte para lo que significa la infraestructura multimodal que se necesita alrededor del aeropuerto. Las medidas del plan de contingencia que ha mandado Ricardo Alba, el tema del METIC, no está muy de acuerdo, porque significa que se están planteando puentes temporales y que si usted analiza los tránsitos, por lo menos yo soy del Callao, y realmente frecuente es la FOSET, y realmente lo que dice es que vamos a entrar realmente por el lado de FOSET con Santa Rosa y vamos a entrar por la puerta de que cae a Gambetta también. Entonces, usted tiene que hacer una U, entonces yo creo que va a ser un tema terrible. Más la seguridad. Más la seguridad, más el congestionamiento que hay normalmente, creo que no es la solución correcta. Creo que ahí nos proponemos como cuerpo técnico a ayudar en todo lo que significa al Ministerio de Transporte. Nosotros vemos con buenos ojos este tema, que es lamentable, pero tenemos que ver la oportunidad que hay para enrumbar un buen trabajo de plan de contingencia, de mantenimiento preventivo, de lo que significan las apuestas que deben hacer los gobiernos regionales que están comprometidos o los alcaldes que están comprometidos. Ahora, como decía Paola y lo comentaba usted, APEC va a ser una prueba de fuego también, porque vienen presidentes, vienen autoridades de las 21 economías más importantes y habrá vuelos que no van a poder aterrizar en Lima, van a tener que ir a aeropuertos. Presidente de China, Estados Unidos. Claro, digamos por la seguridad que ahí tiene que haber, tanto en el vuelo, tanto en tierra como en el aire. Así es, y bueno, yo me alegro que el Canal 7, siendo un canal del Estado, tenga ese interés, esa preocupación proactiva de buscar una solución que los sectores, los ministros que son los líderes de este tema, porque finalmente Corpac no es este gobierno. Estamos hablando de varios gobiernos para que exploten estos problemas técnicos de gestión pública. Habían cambiado recientemente a toda la plana mayor del presidente del directorio, creo que de la FAP. Y a veces creemos que cambiando el gerente solucionamos el tema. Estamos viendo que no es así. Problemas que vienen de antes, porque ahora se habla del cableado subterráneo, que no había mantenimiento, ¿desde cuándo están fallando esas luces? Son de las pistas antiguas, de la primera. Pero ya hoy día con la transformación digital que hay, significa que la torre no está debidamente implementada con los mecanismos que realmente puedan detectar esos temas vía ecosondas o vía televisiva. O sea, no necesitas romper hoy día para manejar estos temas. La trazabilidad es muy importante cuando tú tienes conductividad eléctrica. Pero más allá de detectar las fallas, yo creo que lo que hay que buscar urgentemente es que no estamos viendo en Corpac la remediación. La respuesta, ¿no? Creo que poner la cara tranquila y tratar de justificar, los controladores no están trabajando con la rapidez y la... O sea, el viaje... Han viajado a España para ver la proveeduría y no han viajado ellos, que son los que terminan las pruebas. Todo eso demuestra que hay falta de plata, falta de dinero. También se indica que los controladores son un tema importante en los chequeos. Ahora, la inspección, el Ministerio Público ya también está interviniendo en este tema, lo está judicializando. Entonces, imagínense usted, por un lado, el megapuerto de Chacay con tema de judicialización. O sea, nosotros mismos nos pisamos los pies. Entonces, definitivamente significa que tenemos que ordenarnos, trabajar un plan de acción mucho más compartido, hacer de que haya más fuerzas privadas que estén... Porque no podemos aplaudir solamente la construcción del privado. Lo que tenemos que ver es, oye, ¿qué están haciendo las autoridades para que toda esa labor privada tenga el efecto deseado? Principalmente en el aeropuerto, porque se supone que hay un día en el cual hay la mudanza, que eso se prevé que va a ser en diciembre del próximo año, en el 2025, y realmente tú ves que se va a mover de un edificio a otro, pero nadie sabe qué va a suceder en el edificio que hay actualmente. Entonces, queda vacío, ¿en qué se transforma? La zona económica especial, un aeropuerto. Yo he estado muy cerca de este tipo de gestiones y hay 20 hectáreas para una zona económica especial. Felizmente el Congreso tiene una propuesta de zona económica especial. Esperamos que suceda, porque tanto Chancay como el aeropuerto necesitan estar a 7 minutos del puerto del Callao. Todavía no se habla la conectividad del aeropuerto con el puerto del Callao y el puerto de Chancay. Felizmente la ley del cabotaje está armada. Claro. Pero tenemos el peligro de quedarnos en el papel, ¿no es cierto? Y además que las emergencias no suceden de lunes a viernes en las 24 horas. Eso sucedió un domingo en la noche, donde al parecer no había una respuesta rápida porque era un día de descanso. Claro. Y entonces las emergencias... Pero son los días que la gente más vuela. Que más vuela, claro. Y sobre todo cuando llegaban cantidad, los vuelos de Europa a Estados Unidos llegan en la noche. Hay lamentables posiciones que tienen los mismos pilotos internacionales. Dicen, nunca han visto una cosa de este tipo. O sea, son hombres de 50 mil horas, 30 mil horas de vuelo. Entonces, que hagan un comentario de ese tipo, es muy fuerte. Tienen que hacer desvíos en el aire, ¿no es nada más? Sí, uno ha tenido que irse a Buenos Aires, otro ha ido a Chile. Terminaron en Chile algunos que venían de Jusco, creo. Y de 45 mil, 20 mil han sido de vuelos nacionales, llamémoslo así, domésticos. O sea, quiere decir que la afectación ha sido para ciertas personas desesperantes también, porque tener... aterrizar en Quito y no saber qué hacer. O, por ejemplo, en Pisco, le faltaba la escalera. Entonces, este... Claro, y además, en Pisco lo que no había era migración. Porque si viene un vuelo del exterior, necesita tener migraciones para que la gente pueda bajar. En primer lugar... La pregunta clave que has dicho del plan de contingencia demuestra claramente que no hay un plan de contingencia que incluye a todos los aeropuertos en un tema de este tipo. Y yo creo que felizmente ha habido un trabajo efectivo en el sentido de que técnicamente ha habido una secuencia de soluciones. Pero en un management de crisis no se trabaja así, se trabaja todo en paralelo. Entonces, se acortan los tiempos, ¿no es cierto? En lugar de trabajarlo esto en 12 horas, podía haber sido solucionado en 3 o en 4. Es verdad. Pero las luces, si lo decimos eso en Estados Unidos o de repente Panamá, suena un poco raro. Porque hoy, que todos sabemos que hay luces que no necesitan estar conectadas, significa que hay ciertos temas importantes que hay que solucionar. La visita es una prueba de fuego, además, para situaciones de emergencia que pudieran suscitarse. Por supuesto. Un terremoto, por ejemplo, que afecte Lima o el Callao y que pueda dejar sin, digamos, operaciones el Jorge Chávez. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los vuelos un domingo por la noche? Bueno, realmente, si con este tema, una respuesta a tu tema de algo, sí, totalmente inesperado, realmente no estamos preparados. Y eso lo han dicho los mismos bomberos y los mismos, a pesar de que hay comisiones. Entonces, este es un tema de alerta total ante un evento extraordinario que va a haber en el Perú, pero que nos debería subir la moral, ¿no es cierto? O sea, creo que los peruanos lo que necesitamos es esa empatía. ¿Replantear todo? Replantear. Yo creo que es un momento... Estamos con inversiones, 5 mil millones de dólares en la línea 2 del metro. Acá tienes 2 mil millones de dólares en el aeropuerto, o sea, que es la segunda mejor. Tienes el aeropuerto del Callao, que 18 años invirtiendo de Dubái Port, tienes 1.500 que se pueden transformar, 7 mil. O sea, en una pequeña área de influencia tienes la posibilidad de que los jóvenes tengan nuevos empresarios y no vemos dónde, o sea, no hay la nueva industria. Todavía seguimos hablando de confecciones, de cerámica. Entonces, yo creo que la nueva industria o la transformación digital está cerca de los chinos y es una oportunidad tremenda, ahora que la presidenta viaja con el canciller, de negociar o de replantear estos temas de aportes de China, llamémoslo así, dentro de lo que es la corriente de emprendedores y corriente industrial. Felizmente, los temas del uso del meapuerto ya están más o menos solucionados, pero el tema del aeropuerto internacional, que es como Miraflores, realmente permite ver que no se ha aprovechado... La mayoría busca en estos momentos mostrar lo mejor de ese esfuerzo de 4 o 5 años. Esto, lamentablemente, hay que olvidarlo, pero recordarlo permanentemente como una experiencia que hay que remediarla y, repito, como técnico tenemos que apoyar a los sectores públicos que realmente se nota que lo necesitan. Hay que buscar soluciones, ¿no? ¿Cierto? Así es. Muchísimas gracias, don Miguel Cordano. Muy gentil por haber venido esta noche. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a dejarle con una fotografía, como lo tenemos ya acostumbrados, fotografías de antaño. Uy, Dios mío. No puede ser. Todos los que han tomado su leche antes de ir a dormir. El gran tío Johnny. El tío Johnny. Claro. Antonio... Antonio Salí. Antonio Salí. Claro, ¿no? Y además que marcó, pues, también él estuvo dos temporadas, ¿no es cierto? En dos etapas. En los setentas... En la transformación del blanco y negro a color de la televisión. Lo recuerdo cuando estaba pequeño, ¿no? Así que tomaba su leche con el chile. Y había gente que sí esperaba. Sí. Bueno, muchos van a recordar, por supuesto, un personaje de la infancia. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información y vamos a hablar con el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, hablando de los diversos proyectos que hay en la región. Así es, volvemos con eso y mucho más. ¡Gracias! 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 Y seguimos con las entrevistas. Vamos de inmediato a conversar con el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez. Gobernador, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, Ricardo? Muy grato saludarlos y saludar también a todos los oyentes. Reciban el saludo del gobierno regional y de la región Arequipa. Bueno, oyentes y televidentes también esta noche aquí en TV Perú. A ver, gobernador, proyectos hay sin duda importantísimos. Y uno de los que más ha sobresalido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, es el proyecto para el megapuerto de Corio, ¿verdad? Que ya su propia administración ha esbozado, indicando que tiene una profundidad mucho mayor incluso que la del megapuerto de Chancay. Sí, bueno, estamos nosotros comprometidos de Arequipa a impulsar para que Perú sea un referente portuario mundial. Y en esa medida definitivamente tenemos el regalo divino que aquí en la localidad de Corio, que queda en el distrito de la Junta de Hombor, la provincia de Islán. Tenemos un calado de 28 metros de profundidad, donde las embarcaciones con el tonelaje más grande, más pesado, necesitan un calado de 28 metros de profundidad. Y es el único en el Pacífico. Es por ello que nosotros ya hemos iniciado los trámites ante INDECOPI y lo estamos registrando como el megapuerto de las Américas, ubicado en la localidad de Corio. Y para ello, hemos logrado nosotros ya que la Autoridad Portuaria Nacional, a través de la firma de un convenio con Proinversión, que se ha suscrito el día lunes 3 de junio, para que elaboren el estudio de la demanda y tengamos de esta manera entonces un documento oficial que nos permita definitivamente ya hacer la promoción internacional. Dicho sea de paso, que ya no Puerto Corio, o en este caso el megapuerto de las Américas, ya no solo se ha convertido en un atractivo de inversión económica, sino también hay un interés geopolítico, y allí tenemos la presencia nosotros de inversiones americanas, inversiones chinas, inversiones de Países Bajos, coreanos. Esa es una gran ventaja porque nos permitiría a nosotros tener un puerto de las Américas que sacaría todo el producto que produce, por ejemplo, Brasil, Argentina, Bolivia, Norte de Chile, y a la vez todos los productos que ellos también demandan, porque tenemos al frente el Pacífico. Lo cual es muy importante este megapuerto, reiteramos, y que ya nosotros hemos tomado las predicciones. También tenemos la separación como gobierno regional de mil hectáreas, estamos tramitando ahora otras 12 mil hectáreas para habilitar los espacios y que sea un puerto multimodal, es decir, el tema portuario, el tema ferroviario y también aéreo. Y en esa medida, pues, la región Arequipa aportará mucho a nuestro querido país. Sí, gobernador, sobre este mismo punto, ¿para cuándo tiene previsto usted que pueda estar habilitado este puerto? Y, por ejemplo, también sé que hay un acuerdo con el Ejecutivo de trabajar el proyecto agroindustrial Baja y Ciguas, y eso por supuesto se va a beneficiar con la presencia de este megapuerto de las Américas. A ver, el megapuerto es un proceso de mediano y largo plazo. Hablemos acá que iniciamos ahora, habrá pues una primera etapa, porque esta es una inversión privada, tiene que hacer proyectos en activos. Nos llevará unos cuatro a ocho años el proceso de inversión. Hablamos de una inversión mínima de 7 mil millones de dólares. Y de hecho que reiteramos, si bien es cierto, puede salir los productos también del sur del Perú y del Perú, no va a entrar en oposición con ningún puerto peruano, sino que ahí se complementa. Y en el caso del proyecto Majes Iguas, ahí hay que tener una mirada integral. No hay Majes Iguas II, si es que no intervenimos en Uguas I, que es la puesta a punto, y ello nos lleva también a trabajar lo que implica el mantenimiento de los túneles y el canal principal, que hace 45 años nos hicieron, y para ello necesitamos también trabajar la represa de la cuenca intermedia. Esta puesta a punto en su intervención equivale a una inversión económica de 2 mil 750 millones de soles, y ese dinero no lo tenemos nosotros como gobierno regional. Tampoco lo tiene el Ejecutivo, pero el Ejecutivo Nacional sí tiene el marco legal, por ejemplo, para recurrir a un endeudamiento externo o una modalidad fast track, o por ejemplo, de gobierno a gobierno. Y esa es la finalidad y esa es la razón por la que nosotros hemos decidido, como Ejecutivo Regional, trasladar al Ejecutivo Nacional, y está en manos del Consejo Regional, para que se pueda terminar esta transferencia, y en cinco años, una vez construido, tanto Majes Iguas II como la puesta a punto, pues pueda retornar al gobierno regional para la operación y mantenimiento. Para nosotros, el proyecto Majes, como lo hemos dicho, no es relevante quién lo ejecuta, sino que de una vez por todas se ejecute y entre en operación estas nuevas 38 mil 500 hectáreas, que lo necesitamos nosotros para ampliar la frontera agrícola, la agroindustria, la agroexportación, en el marco de las políticas de seguridad alimentaria, que viene impulsando el Ejecutivo Nacional, tal cual ha sido manifestado también por la señora presidenta de nuestro país. Gobernador, volviendo un instante al megapuerto de las Américas, como usted denomina Acorío, ya se ha hecho el lanzamiento, la presentación, ¿cuál es el segundo paso para concretar ya el proyecto en sí? Las inversiones, o sea, la plata se sale del tesoro público, habrá participación extranjera, participación privada, ¿cuál es lo que proyecta usted para lograr este gran megaproyecto, como usted lo ha dicho, entre siete a ocho años? O sea, para que esto ya sea una realidad, ¿y cuánta mano de obra y trabajo daría a los arequipeños? No, aquí estamos hablando pues de cientos o miles de trabajos que va a generar este megapuerto. En esa medida, en este momento está el estudio de la demanda en manos de proinversión, y paralelo a ello ya vamos haciendo la promoción, pero necesitamos este estudio de la demanda para que el inversionista tiene que hacer esto, inversión privada, bajo la modalidad de proyectos en activos donde nosotros ponemos la parte del, vamos a decir, el puerto, el territorio, las tierras, y el privado hará toda la inversión del caso. Esto no puede ser con inversión gubernamental, definitivamente tiene que ser inversión privada. ¿Por cuánto tiempo tendría la administración el privado? Eso está en la norma, se ha ajustado últimamente que se puede dar hasta 60 años, por ejemplo, pero es un tema ya de que lo podamos ver nosotros, y en esa medida no solamente Puerto Corío, también estamos nosotros este fin de mes, por ejemplo, impulsando todo lo que es nuestra política de energías renovables, y dentro de ello vamos a tener en Arequipa la construcción de la primera planta de hidrógeno verde, y el inversionista ya tomó la decisión, este fin de mes está en Arequipa, y suscribiremos los primeros acuerdos en relación a que esto sí va a ser ejecutado bajo la modalidad de proyectos en activos, donde nosotros ponemos las 4.000 hectáreas que demanda la construcción de esta planta, y ellos van a poner el capital que es de 2.500 millones de dólares, y nosotros como región Arequipa nos hemos propuesto no solamente ser los pioneros y contar con la primera planta de hidrógeno verde en el Perú, sino impulsar el cambio de matriz energética. Para ello, estamos generando un clúster energético en la región Arequipa, acá en las Pampas de la Joya, nosotros hay un mega inversiones en energías renovables que están por el promedio de 5.500 millones de dólares, y todo esto nos debe permitir entonces también marcar el punto de quiebre para que desde la región Arequipa iniciemos el cambio de matriz energética. Claro, y además es la utilización, imagino, del gas, también en los hogares, que es lo principal, también en el servicio público también. El gas es otro proyecto que estamos impulsando, ojalá que ahí en el Ministerio de Energía y Minas hay una propuesta de una empresa privada, que si lo TGP no quiere invertir en traer el gas por la costa, es decir, de pisco a mollendo, y de ahí continuar al sur, y en el caso de Arequipa, hacia la ciudad de Arequipa. Entonces eso también nos permitiría a nosotros impulsar la petroquímica en mollendo que tenemos el terreno, y a la vez que nos permitiría la masificación del gas en la ciudad de Arequipa, que tenemos una población de 1.260.000 habitantes, que es muy importante para atender estas necesidades que tiene la región Arequipa. El tema del hidrógeno está más bien por la parte de la producción de los abonos, a partir del uso de las energías renovables, como es el amoniaco, por ejemplo, y que tanta falta nos hace a nosotros para la agricultura nacional, y obvio todo esto para la exportación también, y que por lo pronto en su proceso constructivo nos generaría, por ejemplo, la plata de hidrógeno verde, cerca de 3.000 puestos de empleo directo, y esto es un aporte muy importante, diríamos nosotros, en la perspectiva de generar confianza y de atraer inversiones, que es lo que necesitamos, y que en definitiva la inversión privada es la que nos permite a nosotros garantizar ese trabajo decente y permanente que necesitamos nosotros, y contribuir sobre todo al desarrollo de nuestra región y contribuir al bienestar de nuestra población. Correcto. Estamos hablando de importantes proyectos, algunos a largo plazo, y que probablemente tengan que ser mayores a los cuatro años, es decir, a la administración suya. Y le pregunto esto porque ya en el Congreso se aprobó en primera votación la reforma constitucional para la reelección de gobernadores y alcaldes por un periodo más, es decir, por cuatro años más, o por cinco años más en el caso de ustedes, cuatro por los alcaldes. ¿Cuál es la, digamos, opinión que tiene usted frente a este tema? Bueno, ahí el tema creo que es la población, la que decir, yo he planteado, por ejemplo, cuatro ejes. Nuestro plan estratégico institucional incorpora cuatro ejes o pilares vinculados al desarrollo regional. El primero, debemos de contar con políticas de mediano y largo plazo. Segundo, debemos de tener institucionalidad. Tercero, gobernabilidad. Y cuarto, democracia. En ese contexto, si estamos en condiciones entonces de plantear lo que significa la contribución al desarrollo regional y al bienestar de la población. Por lo tanto, en un Estado democrático, pues es la población, si hay relección, la población dirá, pues, hay un mal trabajo y no hay relección. Por ahí no es un tema simplemente de la población que es el soberano de Dios en un contexto de estilo democrático. Muy bien, muchísimas gracias, pues, a Roel Sánchez. Sánchez, gobernador regional de Arequipa, gracias por estar hoy en Diálogo Abierto. Así es. Y antes de ir a la pausa tenemos otra foto. A ver, vamos a ver del recuerdo. Así es. A ver, veamos. Uy, uy. ¿Ese es quién es? Cachinulo Copetón. Además de México, mexicano, ¿no es cierto? Su nombre es verdadero, no me acuerdo, pero él, por ejemplo, vino con... ¿Quién era los... no acuerdo quién? Los hermanos King. Los hermanos King. Aquí nos han jalado, aquí hay varios seguidores. Sí, por interno sobre todo. Bueno, no, sobre todo estamos recordando del tío Iotti primero ahora con... Cachinulo Copetón. Cachinulo Copetón. Y sus galáxicos. La versión que vi yo fue la de los galáxicos. Muy bien, vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a regresar con una información importante, sobre todo con el tema, pues, de los asaltos que están lamentablemente dándose en todo nuestro país. Así empezaremos con un experto en inteligencia y contrainteligencia. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, vamos a hablar de un tema muy importante, yo creo que a todos nos afecta, que es el tema de la delincuencia y los robos, asaltos y, bueno, ese tipo de delitos que lamentablemente han aumentado en nuestro país. Claro, lo último que se ha conocido, Paola, y la semana pasada fue noticia, este caso de secuestro de una empresaria, justamente, de Los Olivos. Y justo que también involucrada a propios integrantes de su familia. Así es, con las últimas revelaciones. Esto es común, se da con más frecuencia, vamos a conversar esta noche con un especialista, don Ricardo Navarro, experto en inteligencia y contrainteligencia y militar en retiro. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas noches, gracias por la invitación. Estoy lleno para contestar cualquiera de las interrogantes. Ha habido aumento de más o menos 5.000 denuncias en el primer trimestre del año y en la data solo el 15% de las víctimas denuncian el delito. Así es. ¿Pero por qué? O sea, ¿es simplemente porque creen que no va a pasar nada, que es más los que te vas a la comisaría y no vas a lograr que, por ejemplo, detengan al ladro? Son muchos factores, ¿no? Son muchos factores. Aproximadamente el 15% solamente son los que denuncian realmente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 5.000, que solamente representa el 15%, imagínense la cantidad real de la data que tendríamos que analizar, ¿no? Son muchos aspectos. En realidad, la gente piensa o tiene la sensación de que va a ir a la comisaría o a una dependencia policial y para ellos va a ser una pérdida de tiempo. Esa es la sensación que tienen, lamentablemente, cierto sector de la población. Ahora, si por cada hora roban casi 10 celulares en todo el Perú, aproximadamente, ya multipliquemos, ¿no? Y la mayoría, lo único que hace es comprarse un nuevo celular. Sí, así es. Lo dejan, por último, ni siquiera lo reportan a la empresa, ¿no? Lo dejan ahí y quedó ahí, ¿no? Claro, pero vemos que van en aumento, entonces, en todas las áreas, desde celulares hasta robo de casas, hasta recueltos, extorsiones. La extorsión, escalamiento, la monra, la fractura de puerta, o sea, infinidad de modalidades que hay se han duplicado, triplicado, hasta cuatriplicado cierto tipo de delitos. Más que nada la extorsión, ¿no? Ahora extorsionan hasta un empresario y como al bodeguero en la esquina o hasta los mismos ambulantes. Los mismos ambulantes, esos que están, esas personas que trabajan en los paraderos informales, el que vende agua, el que vende canchita, los que dan los boletos a los microbuceros, ellos también pagan. O sea, tienen que pagar una especie de cupo. Un cupo, todos los días tienen que pagar. Para ubicarse allí todos los días. Exacto. Y es por eso que están siempre los mismos, ¿no? Exactamente, ¿no? A todos niveles. Si en Trujillo los mototaxistas pagan cupos, le colocan sus stickers para que ya no choquen con ellos, es decir, estamos en una situación ya, digamos, que sobrepasa todos los límites. Y frente a ello, ¿cómo actuar con inteligencia? Es correcto. ¿Cómo aplicar la inteligencia? Lo que usted nos dice, o sea, no es nuevo. Esto viene desde hace muchos años atrás. La jauría, los pulpos, los 80, los cagaleches, son bandas organizadas en Trujillo que operan hace mucho tiempo. 15 colegios. La jauría, acabo de escuchar esta noche en la radio, hablan de que la jauría ya no son los papás, son los hijos. Exacto. Como en Chiclayo también el viejo Paco y la gran familia. Pero eso le sumas a la delincuencia extranjera. Deportación. Exacto, porque muchas modalidades que no se aplicaban acá, desde hace un promedio de seis años empezaron a aplicarse. La modalidad del robo en motocicleta. Son muy buenos ellos manejando y ellos manejan toda su vida, ¿no? Motos. Y son muy diestros en el manejo de la moto. Y van a todos los distritos, porque ahora ya roban hasta en el distrito supuestamente más seguro que San Isidro. Más seguro, exacto. Igual te roban en San Isidro. San Isidro, Miraflores, Urco, San Borja, igual también, ¿no? Igual. ¿Qué hacemos para...? Bueno... Recuperamos la inteligencia y a ver, usted que es un hombre experto. Vamos a ver el tema de la extorsión que se ha masificado, en mayor cantidad, ¿no? Para evitar la extorsión, como lo que usted mencionó al inicio, esta empresaria, esta joven empresaria que fue secuestrada, ella estaba exponiendo mucho también sus actividades en las redes sociales. Los jóvenes de ahora, pues, todos salen de la ducha, publican, se van a tomar un café y publican todas las redes. ¿Pero por qué tienen que, al final... Hay excesiva exposición. Ya, pero asaltarte porque tienes, este... Lamentablemente, esa es la vida de uno y la está exponiendo. No debería ser así, pero de ahí se aprovechan las bandas criminales. Hay que tener cuidado, entonces... En las redes sociales, no exponer sus estados de cuentas. Hay que cuidar mucho lo que es el tema de la intimidad de uno, ¿no? También, por decir, yo soy un emprendedor y contrato cinco, seis, siete personas, a veces no sabemos. Uno contrata a las personas, te traen un certificado, no sabes si es original. Hay que investigarlos, hay que investigarlos, porque no sabemos cuál es el entorno. Pero todo con manejo de dinero, ¿no? Claro. Con manejo de dinero. Ahora, si viene un feriado largo este fin de semana, ¿verdad? Siete, ocho, y no la gente... Muchos publican viajando al norte. Exacto. Entonces, ya saben los ladrones que están... Claro. Sí, 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 hay... De verdad que hay infinidad, infinidad de modalidades que los criminales, pues, se las ingenian, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que estar prevenidos en todo momento. Cuidarse al momento de salir de la casa, no tener una rutina, pues... Todos los días tienen la misma ruta. No, cambiar de rutina. Al momento que uno llega a su casa, no vas a ir... Hay mucha gente que se estaciona, baja del carro, deja el carro abierto, prendido, abre la llave de la cochera y se toma como 10 minutos, ¿no? Para abrir... Hasta eso ya se llevaron el carro, lo secuestraron, pasó de todo. También está la modalidad de los cuales, de los famosos esos que te voy a mandar una maleta al extranjero, que fueran engañando a la gente. Sí, ya esa modalidad ya es antiguita, ¿no? Te llaman y te dicen... ¿Qué te están haciendo? Sí, hay una maleta en tal sitio, te envían todo o no, como si fuera un familiar del extranjero y al final... Pero, ¿sabes qué? Hay que liberarla y necesitas pagar tanto. Y no puedo, por favor, tú transfieres este dinero a fulano tal y yo llegando ya te devuelvo. Esa es una modalidad muy extendida ya, ¿no? Y a veces por vergüenza no denuncian, ¿no? Exacto, ahí es lo que vamos, que solamente el 15% aproximadamente son los que en realidad hacen la denuncia, ¿no? Hay infinidad de modalidades que en realidad que... Yo más bien... ¿Cuáles son las últimas usted que sigue estos casos? La extorsión, es la que tiene ahorita el... digamos el top, está en el top el tema de la extorsión, las estafas cibernéticas. Hay muchas modalidades, por decir, hay una modalidad que yo publico en redes sociales, un video mío. Ellos van a bajar ese audio y van a fabricar un audio mío. Con mi voz, con la inteligencia artificial. Bueno, ahora también con los TikTok se puede, porque puedes aislar ahí. Exacto, exacto, ¿no? Hay video de Julio Velarde, del BCR, hay este... Claro, hay los videos de varios conductores de televisión que les han sacado la voz, ¿no? Magali Medina, tantos conductores que supuestamente las personas la escuchan, ¡ah, esa voz de Magali! Pero si uno se toma su tiempo, no es la voz real. Es que no hay que creerse que te van a llamar de un medio de comunicación para ganarte algo. Es como la famosa, ¿no? Señor, se ganó el mensaje de texto, una camioneta, una high-lust, ¿no? Hay gente que se emociona. Sí, hay gente que... O sea, basta que te llamen en tu cuarto de hora que estás tranquilo y te la crees. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de eso. Más bien, yo quería comentarle de que nosotros como empresa de investigaciones tenemos 30 años en el mercado y quería decir que voy a asesorar gratuitamente, de manera gratuita, a las personas que deseen. De repente están siendo extorsionadas. Además, hay algún problema por ahí, voy a dar mi Facebook, que es Detectives Ave Fénix. Y el número de celular es el 941-866-691 y el otro es el 941-866-568. Nos pueden llamar para darles una orientación y asesoría gratuita. Muy bien, muchísimas gracias a Ricardo Navarro, experto en inteligencia y contrainteligencia privada. Muchas gracias y, por supuesto, mucho cuidado, por supuesto. Así es, no se exponga. No se exponga. Bien, vamos ahí con la última fotografía de la noche. Es una programación, a ver si, de acuerdo de los 80. A ver. A ver, al costado. Por ejemplo, los 10 primeros programas del 93 eran Aniversario, Risas y Salsa. La Biblia, mira. María Mercedes, novela, ¿no? El Ángel Vengador. Risas y Salsa, quinto lugar. Mensaje del presidente, mira, mensaje por estas calles, el profe, el barrendero y el manto sagrado. Durante Semana Santa. Durante Semana Santa, seguramente, ¿no? Pero vemos, pues, que el rating, y acá a la derecha, los 10 primeros programas tenían... Según otra empresa. ...que fue Risas y Salsa, tenía 44, ¿no? Punto 8 de rating. Claro. La mitad, la mitad del Perú lo veía. Sábados, 8 de la noche, ¿no? María Mercedes, novela, cine millonario, uy, cine millonario. El Ángel Vengador. Sí, mira, que le gustaba ver a mi abuelo, 25.3. Muy bien, ahora vamos a escuchar los audios que nos han enviado los televidentes ante la pregunta si prefieren el frío o el calor. Escuchemos. Buenas noches, Juan Carlos de Barranco. Yo prefiero el frío, ¿no? Porque, como siempre he sostenido, si hace mucho frío uno se puede abrigar siempre, para eso está la casaca o en las noches está el edredón, las mantas polares. Pero en verano, y sobre todo los últimos veranos, que son tan intensos, ¿qué podríamos hacer? Hola, soy Juan Guillermo Carrillo y me gusta mucho el invierno, porque el verano es insoportable, se suda demasiado. En el invierno solamente el frío nos aplaca, pero para eso nos abrigamos y tomamos cosas calientes. Hola, soy Jorge, vivo en Quito, y pese a que vivo acá en esta ciudad, prefiero el frío, porque es un poco más fresco. Sin duda, sin duda. Muy bien, bueno, yo creo que le doy la razón a los tres. Así es, y nos vamos en Quito, también ya poco, entre poco, para la fiesta de San Juan. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.